Magida Diza y Julián Román. Julián ya estuvo por acá, un par de veces es habitante del podcast. A Magida hoy la hemos traído, la hemos dado ya visa de residente. Con dos podcasts más le damos residencia y nacionalidad. Vamos a hablar con ellos en una conversación que todavía ellos no saben de qué se va a tratar, porque tiene que ver con una indignación que yo traigo. En un instante, Julián Román, Magida Diza. Sí, van a ser la vida de Alejandra Guzmán, pero ni mire para allá, porque eso es imposible. Pero esa cena me costó muchísimo precisamente porque era lo que le pasó a uno como actor. Una señora que hacía a mi mamá diciéndome, no lo quiero. Cuéntame de qué se compone ese miedo, porque creo que en la medida en que contemos cómo se componen los miedos, vamos a poder saber cómo los desbaratamos. Estamos felices de empezar el 2024 y bienvenidos a hacer una serie de la voz de los que son. Y antes de comenzar, quiero recordarles que nos ayuden a crecer nuestra comunidad, que crezcamos, que cada vez seamos más. Entonces, solamente tienen que ir ahí abajo y poner suscribirse, poner notificaciones y compartir y comentar. Recuerden que los miércoles comentamos sus comentarios para que ustedes estén aquí cerca con nosotros. Así que, sé o no ser, ahí el podcast es la voz de los que son. Oiga, Mauro, ¿usted por qué está indignado con ellos? Ajá, bueno, sí, estoy indignado. ¿Con ellos? Sí, no, 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 con Julián y con María no. Voy a contarles el cuento, pero antes de eso, quiero hacer varias aclaraciones. Si por alguna razón este podcast que se convierte rápidamente en una conversación íntima, o sea, yo rápidamente me despojo de la idea de que estamos transmitiendo, porque me di cuenta de que eso hace mucho daño. Entonces, me dedico más bien a hablar con ustedes y pues, pero como de todas maneras sé que lo vamos a transmitir, quiero aclarar que es el primer podcast que grabamos en el año, el segundo en emisión, pero el primero que grabamos en el año y si nos ven aturdidos o turuletos es razón de eso. Venimos de vacaciones. Oigan, ¿a ustedes de verdad no les parecen terribles los primeros 15 días de enero? Horrible. Yo quiero decir salud. Un cámara lenta. Feliz 2024. Feliz 2024. Y ya empezamos con el vino, ¿no? Empezó bien. ¿Salud? Empezamos bien. Salud. Empezar bien. Salud, Will. ¿Sí les pasa? ¿Les pasa? O a las actrices que tienen las vías perfectas no les pasa eso? Sí, no, las vías perfectas. Me encanta, me encanta. Todos son millonarios, todos son de buena forma y todos son bonitos. No, la diferencia es que nosotros tenemos ese momento varias veces al año, entonces que sea enero no hace la diferencia. Claro. Tienen ese momento que es que se acaba una producción. Tienes un año cargado de enero. Claro, claro, voy por mi quinto enero este año. Yo el año pasado tuve tres eneros, por ejemplo. Sí, es verdad. Sí, ¿no es cierto? Sí, siempre es así. Siempre llega uno al punto cero y con esa incertidumbre de qué va a pasar. Esa sensación de enero para mí es recurrente. ¿Qué tan organizado tiene que ser un actor para poder vivir tranquilo en esos momentos? Pues muy organizado, yo creo. ¿Y son? ¿Son en general? Yo creo que hay nuevas generaciones que se han puesto las pilas con eso y yo creo que tienen otro chip en la cabeza y otro entendimiento del trabajo, ¿no? Como que entienden que esto es intermitente, que esto no es como... Yo creo que un poco lo que pasaba antes es que uno se echaba novelas de dos años, tres años, entonces como que uno no entendía y si se acaba esa novela empatabas con otra. Ahora, en los últimos años, son trabajos de tres meses, dos meses y puedes durar el resto del año esperando que pase algo. ¿Están pasando más como series o qué? Sí, no, es que los proyectos ya son muy cortos, creo que los más largos son de 80 capítulos y se hacen en cuatro meses, tres meses y medio. Matándose todo el mundo, pero sí se logran en cuatro meses. Entonces yo creo que las nuevas generaciones o los nuevos actores como que de pronto ya están más conscientes de qué hacer con esos dineros o qué hacer, pensar como en un futuro más tranquilo. porque bueno, yo de referente tengo a mi papá que mi papá tenía foto en data crédito, hermano. Nos sentaba data crédito y estaba la foto de mi papá así. Y yo crecí con esa angustia y yo creo que por eso de pronto yo soy un poco más como decir, ordenado con las finanzas en ese sentido porque vivía las angustias de mi papá por rebote y como mi papá conocí muchos amigos. Con su papá ya me a comer hamburguesas y él no, no, hoy no podemos. Claro, sí no, pero más allá de eso mi papá tenía una cosa y era que era la época de las tarjetas de crédito y alcanzó a tener siete. Ah, siete. Hacía gimnasia financiera. Tal cual. Y las siete colgadas a fin de mes él llegaba y se quería pegar un tiro con un banano. Claro. Y tapando un hueco con el otro. Pero venga, venga que se fueron para otros lados de la competencia. Pero Mauro, háblenme en el micrófono es más fácil. Yo estoy indignado y de eso es lo que vamos a hablar. ¿Por qué? Estoy indignado. ¿Por qué, Mauro? Bueno, es que resulta que en esas cosas que pasan en la Navidad saben, todo el mundo hace cosas extrañas, cosas que no hace. No como que, no, jugar solitario. Abrazar a la familia. Visitar a las tías. Exacto, sí. Se visita gente que nunca se visita. Y yo terminé viendo por alguna razón al final de una fiesta les dio por poner música de los 70s, 80s baladas, lo que llamamos música de plancha. Entonces, claro, cayeron automáticamente, cayó Juan Gabriel. A quien, confieso yo, he oído naturalmente, es imposible no haber oído a Juan Gabriel en donde quiera que uno vaya, una buseta, una tía, un hermano, alguien con despecho, uno mismo, es imposible no haberlo oído. Pero yo no había caído en cuenta, de verdad, de la grandeza de Juan Gabriel. Entonces, como que empecé, mi cabeza empezó a ser, y entonces pensé en, en, en Alejandra Guzmán, y pensé, también Alejandra Guzmán, y pensé, pucha, estoy viendo a Juan Gabriel, pero también a Alejandra Guzmán, que también la pasaron. Y me cayó una mola y dije, pucha, los mexicanos escogieron a dos colombianos, para encarnar a dos monumentos de la cultura pop mexicana. Julián y yo somos amigos, por supuesto que ya, ya hablamos aquí en este podcast de lo que fue ir a Juan Gabriel y todo eso, pero yo les confieso, Mayida y Julián, yo no había caído en cuenta del valor que tiene que los mexicanos hayan escogido a dos colombianos para encarnar dos emblemas de su cultura pop. Es como los gringos, como los ingleses, perdón, contratando a un colombiano para que haga John Lennon. Alguien, alguien está loco o ese colombiano es realmente, es una cosa de locos, ¿no es cierto? Claro, yo sé que estoy diciendo una gotica desproporcionada, yo lo sé, pero no tanto, el tamaño de Juan Gabriel es mucho más pesado quizás en México que lo que John Lennon pueda hacer en Inglaterra, hoy lo digo, o sea, lo que mueve Juan Gabriel lo mueve mucho más que lo que moviría John Lennon en Inglaterra, por ejemplo. Y Alejandra Guzmán, pues por favor, Alejandra Guzmán, no llega a mí, o sea, yo crecí fascinado con Alejandra Guzmán, o sea, estamos hablando de dos cosas, un Monserrate y un Guadalupe de la cultura pop mexicana y digo, mano, y Julián, el Julián ese, ese que uno caspea, uno se lo agarró, yo, yo, Julián Román, Julián Román, y yo señalaba, amor, Magía, Magía, yo, 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 yo no sé si a ustedes les hayan hecho reconocimiento a lo que significa eso en sus carreras, pero este podcast tiene solo un propósito, que hablemos mal de mucha gente y hacerlas a ustedes en nombre mío y de todos aquellos interesados y todos los que desean no ser, de verdad, mis respetos, eso era imposible, eso no era difícil, era imposible. Yo también pensaba lo mismo. Sí, cuento y listo, hablemos de eso. Pues sí, yo pensaba que era imposible. Primero porque, no sé si a Juli le pasó lo mismo, creo que sí, porque hablamos un poquito alguna vez de esto. No estaba abierto el casting para ningún extranjero al principio en el proceso de casting de ninguno de los dos proyectos. No había ni un solo cupo para un extranjero pensado en ese momento. Ni de extra. No, para nada. Entonces, pues sí, van a ser la vida de Alejandra Guzmán, pero ni mire para allá porque eso es imposible. Entonces, también pensábamos nosotros que era imposible, pero no. Pero usted también, ¿no? Igual. ¿Lo había imposible? Pues no, es que todo empezó cuando mi manager de México me llama y me dice te echarías un casting, logré conseguir un casting, no he dicho que eres colombiano, no dije que eres colombiano, para hacer una serie y yo entendí dónde sale Juan Gabriel. Yo lo que tenía en mi cabeza era una serie donde aparece Juan Gabriel en un capítulo. Yo, ay, pues hagámoslo y mandé el casting y me llama a los ocho días y me dice, Juli, les encantó, pero que no, eres colombiano y no es porque seas colombiano, eres extranjero, quieren que sea mexicano. Y yo, pero la serie de qué va, no es la serie de Juan Gabriel. Y yo, uy, de lo que me salvé, de lo que me salvé, uy, qué es esto, menos mal. Y me desentendí y al mes empezaron a rodar y seguían los casting en México, en México, en México, afortunado, infortunadamente no consiguieron a nadie mexicano y me llama mi manager y me dice, te necesito el lunes acá porque quedaste aprobado. buenísimo, yo me acuerdo que ese día salí corriendo, fui al médico donde Villa, me pusieron sueros, dejé pago el arriendo, llamé a un amigo y le dije, claro, y le dije a un amigo, vaya, por favor, cada ocho días va y me prende el carro, como que todas esas cosas. Me bañé, me acuesto en la noche y, ay, marica, ¿en qué me metí? Cuepucha. Y empiezo a llamar a la una de la mañana a mi manager. Despacito, dale despacito con eso, mucho miedo. No, aterrado. Yo decía, ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer más allá de lo que conozco de Juan Gabriel? Entonces, llamo a la una de la mañana a mi manager, le digo, mándeme un libreto, mándeme algo, mándeme alguien para hablar, esto de qué va, cuántos capítulos son. Y le mando un playlist de canciones de Juan Gabriel. ¡Claro! Grandes éxitos de Juan Gabriel. No, no, no dormí. ¿Quién duerme? ¿Quién duerme? No dormí en semanas y cuando llegué a México, bueno, un poco la rudeza del equipo, un poco también como este manqué y por qué un colombiano y por qué no, y entonces, eso más eso, no, yo la estaba pasando fatal. Tú, Maida, tú. Es parecidísima nuestra historia y nuestro acercamiento, es imposible, aquí no se van a ver extranjeros. Bueno, Daisy y yo respiramos profundo y dijimos, pues bueno, si no hay extranjeros, no hay extranjeros, no hay nada que hacer. Pero no me mandan el material, por lo menos hagamos el intento, no, definitivamente no. y un viernes me escribe Daisy, necesito hablar contigo, urgente, la llamo inmediatamente en la mañana, tienes 24 horas para mandar este casting, vuela. Alejandra Guzmán, tienes que hacer dos escenas, tienes que bailar una coreografía y cantar una canción en vivo, vas. 24 horas, más auxilio, 24 horas, Sandra, voy a cabaret a cantar en vivo con gente, no sé, ayúdame, voy con peluca, después te explico, por favor, si me ayudas. Hice todo en 24 horas, fui a cabaret, grabé mi casting en vivo, grabé en la oficina mi manager la escena, grabé la coreografía en un estudio, bueno, en fin, corrí como una demente loca para poder grabar el casting en 24 horas con todas las exigencias. que tenía esto y se portaron todos divinos conmigo, todos corrieron conmigo, es que es mejor tener amigos que plata definitivamente. Mandé el casting en esas 24 horas y silencio rotundo. Espera, despacito, despacito, y bueno, ¿y usted qué? ¿Cómo fue lo suyo? ¿Usted manda el casting y qué pasa? Cuando yo mando el primer casting... Vamos a rodar dos películas así. Claro, no, el casting era rarísimo porque me mandaron una escena que era Juan Gabriel llega a un peaje, va a pagar y el señor le dice en esta caseta no paga Juan Gabriel. Esa era la escena. O sea, una frase. Una frase. Y la otra era una improvisación como si lo estuvieran entrevistando, que nos inventáramos la entrevista. y eso es horrible porque es como cuando le llegan uno a los castings. Odio intentar un casting. ¿Qué tal los castings que llegan de Alberto, 24 años, Aries? Tu improvisación que sea de 15 minutos. Claro, la de 5 minutos es la eternidad. Y solamente dice Aries. Sí, Aries y le gusta el fútbol. Porque hay que ser súper discretos con el proyecto. No, no, no. Entonces yo, hablando de mejor tener amigos que plata, yo en esa época estaba grabando una serie con un director mexicano que amo con el alma que se llama Patas, no sé si tú lo conociste. Le conté, fue el domingo a mi casa y ahí hicimos la improvisación y me estuvo ayudando muchísimo con el acento. Julián, esa improvisación, es que yo quiero gozarme el miedo minuto a minuto de ustedes. Para que de vez en cuando sea otro que tenga miedo uno y yo. Y hermano, usted se puso a estudiar acento, usted miró. A escucharlo sobre todo. pero imagínate en 24 horas lo que uno tiene que estudiar la voz, el cuerpo, cómo canto, qué hago. Pero aparte tomar una decisión porque como todo era tan abierto, qué hacer, qué hacer del personaje. Y a mí lo que se me ocurrió y hablé con el director con Patas, le dije, yo creo que el casting es para saber sobre Alberto Aguilera más que Juan Gabriel porque a Juan Gabriel lo conoce todo el mundo. Juan Gabriel todo el mundo sabe que mueve los hombros, pero Alberto Aguilera ¿quién es? O sea, no lo conoce nadie. Entonces, nos jugamos la improvisación con todo lo contrario. Un tipo súper retraído, cero brillo y súper nervioso y súper nervioso en las preguntas y así lo mandamos y eso fue lo que les gustó porque después nos enteramos que la idea de la serie era más sobre Alberto que sobre Juan Gabriel para conocer este personaje. pero igual a usted le dieron a Juan Gabriel. Claro. Es que Alberto Juan Gabriel es el mismo. Es el nombre real de Juan Gabriel. El nombre es Alberto Aguilera Valadez. Ah, no, yo no sabía. Claro. Alberto Aguilera Ah, y él tenía esa medio esquizofrenia. Claro, claro. Lo que pasa es que el que componía era Alberto Aguilera Valadez y el que cantaba y el que se paraba en el escenario era Juan Gabriel. En su casa con sus amigos era Alberto Aguilera y el que uno conoce es el de los videos, el que baila, el feliz y con el tiempo y con la historia y todo empezamos a descubrir a un personaje completamente diferente. Juan Gabriel era un tipo súper retraído, no tenía amigos, juzgaba mucho a los amigos, entonces se invitaba a un amigo a almorzar. Pero no me había para allá todavía. Ok, ok. Ahora, se fue el corte, llegan allá y todavía no sabemos, no han contestado nada. Ah, no, entonces lo mandamos y lo primero que pasó fue Juli, no. ¿También no? No, no porque quieren que sea mexicano, punto. Y después, como a ocho días después me llama, igual Rubi, me dice Juli, te necesito. ¿Es la misma representante? No, 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 no. Y tuve, eso, 24 horas para armar maletas, subirme a un avión y llegar a México. ¿Y eso era un callback o ya? O sea, con esa cosita, ya. ¿Y tú? Yo duré esperando la respuesta mucho tiempo. ¿Cuánto es mucho tiempo? Y con mucha ansiedad, como un mes. ¿Media hora? Cinco minutos y un mes y medio, más o menos, y en silencio. No, es que siguen haciendo casting, es que no. Bueno, dije, no, me tengo que desprender de esa ansiedad que a uno le da de querer mucho a un personaje y uno sigue haciéndole fuercita, prendiendo la velita, pidiéndole a Dios, llamando a todo lo que uno cree, proyectándolo, visualizándolo, hasta que un día dije, bueno, no es, no fue, me desprendo. Hice el ejercicio de, de verdad, dejar de pensar en eso y de llamarlo. Y me llaman como a la semana mi manager, después que dije, ya, esto ya no fue, como a la semana me llaman mi manager, hola Alejandra. Y yo, ¿qué? No, mi puta, ¿qué? Yo gritaba como una loca, ¿qué? ¿De verdad? ¿De verdad? Sí, nos vamos en ocho días. Y, puxa. Y empiezas a rodar en dos semanas, en cuanto llegues, dos semanas después empiezas a rodar. O sea que, prende los motores porque esto es, esto es un huracán. Ustedes dos ya han hablado de este tema antes. Muy poco. Muy poco, muy poco, la verdad. O sea, todavía no conocen qué fue similar, qué fue distinto. No, cuando yo estaba en México después, escuchaba solo cosas bonitas de Magida todo el tiempo, como que buen trabajo. ¿Cuál serie se hizo primero? ¿Fue primero Juan Gabriel? Después Alejandra. Sí, primero fue Juan Gabriel porque fue la primera bioserie que hicieron, donde se empezaron las bioseries de artistas. Fue primero Juan Gabriel, claro. Yo te ponía aplausitos, te ponía emoticones, te decía, soy tu fan. Claro. ¿Te acuerdas? Sí. A ver, voy a jugar una cosa. Mañana en este país, no creo que pase porque en este país solamente es la vida de Pablo Escobar y Betty Lapeana, no sé más. Pero mañana en este país deciden que van a ser la vida de Jorge Velosa. ojalá se hiciera, ojalá se hiciera. Qué belleza. Y escogieran los mexicanos, ¿qué pasa aquí? Pues mire. Pues yo creo que aquí no sería ningún conflicto como el que nosotros tuvimos que vivir. Lo que pasa es que cuando yo llegué a México, cuando yo llegué a México y empecé a trabajar allá, ellos venían de hacer la película de Cantinflas con un actor español y estaban muy tocados. Ese la vi. Estaban muy rayados. Estaban muy rayados con el tema de ya es que aquí no hay talento. ¿Cómo es posible? Está México, o sea, ¿por qué nos tienen que traer un español? Aparte el español lo hizo magistral. Magistral. Monstruo. Llegamos los colombianos. Pero ¿por qué? Entonces, yo lo único que cuando me lo preguntaban de frente, yo les decía, chicos, esto es una globalización y aparte la globalización es casting, es estar en el tiempo exacto y es talento. Pues lo buscan en todos lados y pues resultó que lo que estaban buscando estaba en Colombia. No pasa absolutamente nada. O sea, creo que el tema... Ha pasado al contrario, no con artistas tan famosos, pero ha pasado al contrario porque Damián, no sé el apellido del Damián. Alcázar. Alcázar, que hizo Satanás, que es un personaje muy bogotano. Claro. Y él era raro, era una persona mexicana. Y el español, ¿qué hizo? El olvido que seremos. El olvido que seremos. Claro. Que es un gran actor. Un gran actor. Cámara. Cámara. Claro. Eso sale un bien, pero aquí ha habido críticas, por ejemplo, del brasileño que hizo... Narcos. Narcos. Pues Pablo Escobar a mí no me gustó al menos. Me parece que no le pegó al... Yo creo que superar a Andrés Parra era difícil. Claro. Y aparte, yo lo que vi en ese trabajo del actor de Brasil es que no hubo una rigurosidad, por ejemplo, en el acento. Claro, los que somos de acá... Nos da durísimo. Nos da durísimo escuchar el tema. Pero a una persona en Turquía no le importa. Claro, pero no le importa. No le importa. se les perdían. Entonces tú, la representante, te dice, hola, Alejandra, y tú entras en esto. Y su merced, su merced, su merced, viaja allá, llega allá y ya, el papel es tuyo. Yo llegué allá, fue muy chistoso porque llegué, llegué, ellos ya estaban rodando. Entonces llegué al apartamento que me dieron y empecé ensayos con el coreógrafo de Juan Gabriel, que era un personaje muy interesante porque era idéntico a Juan Gabriel. De hecho, cuando vean la serie, cuando aparece el cabezote, aparece un Juan Gabriel haciendo así, como es él. Es impresionante, es idéntico. Superó la nariz igual, es una vaina así, un poco bizarra, pero sucede. Empecé a tomar, empecé a trabajar con él, las posturas, una cantidad de cosas y me fui a un pueblo donde estaban rodando. Y fue rarísimo porque yo llegué y nadie me pelaba. O sea, yo llegué, la van me dejó en la mitad de la plaza con mi maleta, todo el mundo rodando. O sea, perdón, Julián, llegó el protagonista. Pero nadie me pelaba. Claro, pero quiero hacer el marco. sí, no. Llegó el protagonista y el man se baja. Nada. Entonces yo, ¿cuál será el hotel? No, ¿qué es ese hotel? Entonces me voy al hotel, voy al hotel, llamo a mi manager, llega alguien, ven, tienes que, ¿quieres ver cómo estamos rodando? Entonces yo, en cero mala onda, le digo, no, no, yo sé cómo se rueda. Yo quisiera hablar con el director, quisiera hablar con la gente de vestuario, quisiera hablar como con departamentos. Me dicen, sí, espera un segundito al lado del puesto fijo donde estaban los directores. Me quedé como dos horas. Ahí, nadie, me habló, decía, era como, yo estoy tan raro, nunca me ha pasado. De pronto apareció la diseñadora de vestuario, que la adoro y la amo, y me dijo, tú eres Julián, ven, ven, ven. Me subió al camión, me mostró lo que estaba haciendo, me tomaron medidas, como que ahí pasó. Y al otro día me volví a México y dije, esto está muy raro, man. Entonces llamé a Rubi, le dije, Rubi, mira lo que me pasó. Ah, ese día no filmabas. No, 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 claro, pasó eso, que literalmente nadie me estaba esperando y en el crew todavía no sabían quién era el actor que habían escogido, por eso nadie me pelaba. Nadie sabía. Y el parado en el pueblo ahí. Y yo ya sigo. Menos mal no dije, hola, yo soy el caderno de Juan Gabriel. Ay, hola, hombre. Estos colombianos. Estos colombianos. Esa fue, esa fue mi primera semana ya. Bueno, que te imaginas, entonces tú viajas. Entonces yo viajo y me dijeron dice el productor, bueno, empezamos a rodar en dos semanas, aquí te voy a mandar la primera tanda de libretos. Yo estaba un poco en shock. A mí ahí me entró el que tú dices de no puedo dormir, qué estoy haciendo. Qué estoy haciendo acá. Tengo dos semanas. Cómo se mueve, cómo habla, cómo se ríe su voz, la cantada, las canciones, la lista de canciones. Yo tenía una nube de cosas que tenía que hacer en mi cabeza y dije, madre, ¿en qué me metí? Entonces, pues, empecé a buscar las ayudas, las ayudas necesarias. Yo estuve viviendo en México diez años atrás de haber vuelto con la Guzmán. Yo estuve viviendo, hice mi carrera en Bellas Artes en teatro. Entonces, conocía gente de teatro y empecé a llamar. Y tenías más claro el acento, ¿no? Sí y no. Para mi oído, el acento mexicano no es extraño, pero Alejandra no es cualquier acento mexicano ni cualquier voz. Ella tiene una forma particular de hablar. No es del todo fresa ni del todo el DF. Es una mezcla súper rara y muy de ella y la forma en que usa su voz. Pues dije, no, tengo que empezar a darle durísimo. Entonces, llamé a Carla Cantú que se dedica a trabajar con la voz. Es una maestra increíble y le dije, Carla, necesito que desde hoy no te separes de mí un segundo porque tengo muchas cosas que pensar entonces no puedo estar pensando en el acento. No se me puede salir una palabra colombiana. No te me despegues porque necesito pensar en la voz, en los tonos, en los rasgados, en las manos, en la energía que es como 50 veces más arriba que la mía. Tenía que hacer, tenía muchas tareas físicas y además emocionales y entender la vida de una mujer como ella que es tremendamente abrumadora, emocionante. Entonces, yo tenía tantas cosas, me sentía realmente abrumada y de verdad no dormía. Estaba yo todavía en un hotel y me acuerdo que entonces empecé a ensayar en las noches cuando llegaba, porque era prueba de vestuario, prueba de maquillaje, foto, ya vamos a empezar a rodar, vamos a reunirnos con el elenco para que te conozcan, vamos a decir, y vienes acá y conoces las oficinas y todo el día era así. Entonces, yo llegaba en la noche y me ponía a trabajar en lo mío y pues obviamente el tercer día ya me querían echar del hotel. Sí, cantando toda la noche. No, pues ensayé la risa de Alejandra. Ahí fue la primera vez que me dijeron te puedes ir del hotel que todos se quejaron en tu piso, una risa, ya ni sé si me acuerdo cómo voy a decir, ¡ah! No. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Y yo haciendo este intento, porque ya no me acuerdo muy bien cómo era, haciendo este intento durante tres horas hasta que me salía la risa de Alejandra y entonces ahora pase al siguiente nivel y es ensayemos en unas tres frases cómo voy a llegar a esos tonos, al nasal, al chin, pero esto es en voz alta, esto no se puede hacer así. En un hotel gritando y cante una canción y busque dónde respira y marcando aquí respira, aquí, entonces si ella respira así entonces realmente respira cómo, no es una respiración profunda. Todo lo que uno tiene que hacer para entender cómo armar físicamente y orgánicamente el personaje. Entonces, bueno, me echaron del hotel, me tocó irme. ¿Cómo así? Claro, porque yo hacía mucho ruido. Te echaron del hotel. Me dijeron, muy amablemente, señorita, será que usted puede ir a buscar otro lado, sabemos que está estudiando, pero no. Se puede ir a buscar una villa lejos de todo el mundo. Se hace mucho ruido, se hace mucho ruido en las noches. ¿A qué? La gente llama, se queja. La señora que tiene sexo todas las noches gritando está peleando porque se hace más ruido de tele. ¿Quién está gritando? ¡Aaah! Es que eso no. No, o sea, no, no. Y cante y grite y vuélvalo a intentar y la misma frase veinte veces. Pues pobrecitos, yo entendí. Y bueno, me fui a otro lado mientras encontraba un apartamento. Finalmente, ya empezando a rodar encontré dónde vivir. Otro tema también importantísimo porque entonces yo buscando un lugar donde aunque sea tuviera la posibilidad de tener vidrio para que en la noche eso se volviera mi espejo y poder ensayar coreográfico, lo coreográfico porque pues en algún momento en ese ritmo de rodaje yo tenía que hacer casi todo el trabajo en mi casa, en ese momento de noche sola. Entonces, buscando un apartamento que por lo menos las ventanas me sirvieran de espejo para poder yo empezar a hacerlo corporal, las coreografías, los movimientos del cuerpo, cuando baila, cómo se mueve, es muy particular ella, una mujer muy poderosa, muy extrovertida y muy disiente en cada gesto, cada cosita, cada volumen, o sea, es de verdad, ella es una maraca caminando, es impresionante, es como, ¿qué más es esto que le suena? Entonces, pues todas estas cosas, todo mi estrés, yo no dormí en dos semanas, no dormí y las primeras dos semanas además el estrés también de sentir que mis compañeros no estaban contentos del todo con mi llegada o no contentos pero no convencidos de que yo era la persona para hacerlo, ¿no? Es el tema. Y entonces eso pone más presión porque en lugar de tener un equipo que está apoyándote absolutamente seguro, tienes un equipo que está, uff. A ver, ¿cuándo se cae? Entonces, leíamos los libretos y yo sentía que tenía que hacerlo perfecto porque todos estaban como, pucha, ¿no? Empezamos en ocho días a rodar y este es el acento. Todo era... Estás en el proceso de creación del personaje pero en el proceso de una constante evaluación de... ¿Cuántos días de vida perdimos ahí? Uy, yo no sé, yo no durmí en dos semanas. No. Varios, muchos. Este poste está bueno y va a ser largo. Y voy a poner una pausa a este tema, no al tema de ustedes sino porque nosotros tenemos un aliado, el único aliado que tenemos que dijo yo quiero que ustedes sigan existiendo y él dice y cuenten conmigo. Él se llama Kenk. Kenk es un conglomerado musical que por cierto les tiene una propuesta a ustedes dos, grande. Ahora se las cuento off the record pero es en serio. Y Kenk es un espacio que busca acoger a los músicos de América Latina particularmente a los colombianos para que puedan publicar, para que puedan editar, para que puedan hacer lo suyo y no los tumben, no les quiten los derechos. Es una productora ideal y se está logrando. Los necesitamos. Y Kenk es nuestro aliado y Kenk siempre en todos nuestros podcasts hace una pregunta. Hasta hace, el año pasado, Kenk era un personaje. Desnudamos al personaje porque el personaje y nuestros suscriptores se peleaban todo el tiempo para que no se mataran más. Ya desnudamos al personaje y ahora los miembros de Kenk son grandes músicos. El de hoy es uno de los grandes músicos de la música pop colombiana. Les tiene una pregunta acerca de esto que estamos hablando. para que no se mataran más. Bienvenidos al Momento Kenke. ¿Cómo están? Yo soy el Chato Rivas, bajista de Kenke. Y Magida y Julián, primero que todo, saludarlos y felicitarlos por esa gran labor tan hermosa que hacen. Y la pregunta es, ustedes tuvieron que meterse dentro del alma, dentro del espíritu, tanto de Alejandra Guzmán como de Juan Gabriel. Y desde ahí pudieron dimensionar lo que es la gloria y el éxito de un artista, de grandes artistas. También dentro de eso reconocieron el miedo, el dolor. Juan Gabriel era un dilema precisamente por lo que decía ahorita. Porque eran dos personalidades, Alberto Aguilera era una persona completamente diferente a Juan Gabriel. Muy poca gente logró conocer realmente a Alberto Aguilera, que era una persona introvertida, una persona con mucho dolor. Todo el tema de la mamá era un tema muy fuerte de él, muy. Tuve la oportunidad de ir a la casa de él en Acapulco y la casa era como diseñada en hacerle homenaje a su mamá, a la mamá que lo abandonó, a la mamá que nunca estuvo, a la mamá que nunca quiso nada de él. Y era una constante subida y ese dolor que fue lo que a mí me llevó a llevar al personaje a que ese dolor lo salvó. Increíblemente. No sé cómo explicarlo. Él era de un pueblo de Michoacán donde las oportunidades para los niños de muy bajos recursos como él eran muy pocas más allá de irse a Estados Unidos a trabajar en construcción o ya el narcotráfico de la época pasar alcohol y todas estas cosas. Y este dolor llevado por él que era muy profundo y es tan profundo que eso lo volvió la persona hermética que era. Las historias que me contaban las personas cercanas de él. El tema de la molera tan importante para él que si él quedaba con su mejor amigo para cenar a las 8 de la noche y el amigo lo llamaba y le decía oye, se me presentó algo, no le volvió a hablar en 10 años. Pueden pasar 10 años para volver a hablar con él porque alguien que él quería lo había defraudado con comprometerse a estar a las 8 de la noche y le canceló dos horas antes. Y eso, esas historias nos llevaron a, claro, era un tipo completamente solitario y temeroso del mundo y se amarraba al dolor de su mamá. Por eso compuso las canciones más divinas del mundo. O sea, lo que él componía era maravilloso. Y se podría decir en su caso, se podría decir que en el estudio del personaje usted logra contactar ese dolor que no es suyo. Sí, sí, ¿por qué? Porque hay una similitud, no digo que sea exacto, pero hay una similitud en mi vida con la relación con mi mamá, por ejemplo. Entonces eso me sirvió para explorar realmente ese dolor. Desde mi lado siempre era algo como es algo que yo no quiero tocar, no me interesa. Alberto Aguilera todo el tiempo lo tocaba, era como un padrastro, todo el tiempo estaba ahí sacándole sangre. era impresionante ese nivel de dolor que lo llevaba siempre al máximo, al máximo, al máximo. Entonces entender ese dolor de más allá del abandono sino de esa figura tan importante como es la mamá lo hizo pararse como se paró en un país tan machista en donde le decían hermano, si usted va a cantar que ese quietico hermano, usted no hable así porque eso no es de mexicanos y un día el tipo se paró y dijo ¿por? Es que yo canto así y es que yo bailo así y es que yo siento así y revolucionó la industria musical en México. La revolucionó. Fue el primero que cantaba moviéndose, fue el primero que mucho lo criticaron mucho le decían que se quitara el vestido de mariachi porque eso era para hombres y él decía no, es para cantantes no, esto no tiene nada que ver con hombres o con mujeres esto es para cantantes y lo demostró de tal manera que convenció a una gran cantante como la española a Rocío Durcal a que cantara mariachi y le dijo a todo el mundo que no es una cuestión de hombres ni de mujeres es una cuestión de cantantes entonces el tipo revolucionó con su dolor y se paró entonces uno ve por ejemplo el concierto de Bellas Artes que es maravilloso uno ve el mexicano mexicano señores señores aplaudiéndolo y hacía 10 años decía este tipo no hay que escucharlo Julián hubo alguna alguna o algunas pero cuénteme al menos una escena en la que el texto y la parte intelectual del actor haya sido inferior a la fuerza y al dolor en donde usted diga esto me la está pudiendo estoy sintiendo un dolor que es superior al texto o a lo encuadrado por el director hay una escena que es con la mamá precisamente que es como al final de la vida de ella donde él la lleva a su casa y le dice no la escena era básica que es esta es su casa usted va a tener empleados lo que usted necesite y yo voy a estar acá y ella le dice yo no quiero nada de esto nunca he querido nada de usted seguramente porque usted nació en una época donde yo no le está diciendo yo usted no lo quiero básicamente gracias por darme todo lo que me costó cuando empezamos a hacer la escena yo estaban haciendo el contenido y yo empezaba a llorar entonces corta para, para, para yo sí perdón, perdón, perdón afortunadamente estaba trabajando con la maravillosa Dolores Heredia que es de las grandes actrices mexicanas y ella para la escena me saca se fumó un cigarrillo intuyó un poco por donde iba lo mío no habíamos hablado profundamente pero esa escena me costó muchísimo precisamente porque era lo que le pasó a uno como actor una señora haciendo a mi mamá diciéndome no lo quiero yo esto no lo quiero así me puede dar el cierre sí no eso fue yo llegué esa noche a mi casa y lloré y lloré y me bajé creo que media botella mezcal solo viendo, viendo oye sí nos hubiéramos bajado esa media botella tú y yo si fue una cosa dolorosísima y me costó mucho me costó muchísimo esa escena y es una escena entre comillas sencilla como la se realizó pero fue muy contundente para, para la psiquis del personaje y la mía escuchar el en la persona que uno guarda una esperanza que es tu mamá te diga no señor ser mamá no significa que yo lo tenga que querer usted siente es que este podcast tendría que dar 19 días porque es que son muchas las preguntas que quiero hacer tú tranquila que ya voy contigo usted siente después de toda esa vivencia es que hermano usted se le metió al espíritu de un ser muy poderoso en el país de ese espíritu o sea que un niño decida ser de Juan Gabriel por allá en Luxemburgo y juegue en el patio de su casa a Juan Gabriel en la eternidad la importo en cero pero me puedan poner el lugar hipotético de lo que la fuerza del espíritu sea consciente de lo que sigue pasando y resulta que yo veo que en mi país un ser bueno colombiano lo que sea va a encarnar mi vida bueno eso no genera como usted hoy en día porque Juan Gabriel que siente no siente no se genera una hermandad o un odio no sé qué tipo de relación se genera mire yo creo que el resumen es cuando me llaman y me dicen que Juan Gabriel se muere yo empiezo a llorar y a llorar y a llorar y a llorar yo estaba grabando en Yopal grabando una serie la serie se hizo antes de que él muriera sí él estuvo pendiente de todo todo el tiempo entonces yo estoy grabando y me llaman y empiezo a llorar de una forma como si no era muerto mi papá y yo no entendía entonces llamo a mi papá y le cuento digo oye que tal la estupidez que seas soy un imbécil y mi mamá me dice no no eres un imbécil idiota estuviste durante porque eres un idiota no eres un imbécil ya pasaste ya pasé hace rato de acuerdo exacto que me dijo estuviste seis meses con el alma de él y lo conoces y sabes que le gusta y sabes que colores tiene y sabes cuándo nació sabes que signo es aprendiste a moverte como él hablar como él es una locura la gente pensará que no pero es muy profundo no es muy profundo muy profundo porque el movimiento tiene que tener con las sensaciones que el tema y cuando yo vi veo el trabajo de Maggi y no es porque se haga yo se lo he dicho 20 mil veces y yo creo que lo de Maggi lo que pasó conmigo nosotros estábamos en una en una en un dilema muy delgadito entre la imitación y la interpretación porque esos personajes son súper imitables y hay grandes imitadores que son maravillosos pero la imitación es cortica es chiquita no es profunda el imitador siempre te hace el mismo chiste siempre te ríes siempre te hace el mismo movimiento te canta lo mismo te canta lo mismo y te ríes la interpretación es mucho más profunda ¿cómo te sales de eso? entonces claro lo que acabas de decir es que el movimiento no es que él hacía así porque hacía así no es una cosa más profunda entonces retomando el tema mi viejo me dice pues claro se acaba de ir alguien muy cercano para ti así no lo hayas conocido vívelo y siéntelo pues ¿cómo no lo vas a llorar? entonces me llaman que si quería ir al entierro yo dije no me empezaron a llamar de todas las emisoras y yo les decía chicos no me llamen a mí llamen a sus familiares es que yo ¿qué voy a decir? yo lo interpreté pero sí fue muy profundo y muy dolorosa la muerte de él y estuve dos semanas de luto con la misma sensación como cuando se murió mi abuela la misma todos los días en mi casa así le prendí una vela le di las gracias porque él fue el que me escogió además vamos a decir que las dos veces que hemos lo mencionado se nos han caído las luces y nunca ha pasado aquí está yo soy testigo aquí está dando vueltas es que en el podcast pasado Julián nos contó ese día donde los convenció de que él era Juan Gabriel que se pasaste a cantar ¿tú en qué momento sentiste que te creyó el crew que tú eras que tú eras Alejandra no sé ¿no sentiste un momento así como yo estaba tan concentrada en las 300 cosas que tenía que hacer y los primeros días de rodaje sobre todo que mi atención si uno hace una burbujita se encierra yo decidí como ponerme la camiseta que siempre creo que es la justa y la mejor que mi trabajo hable yo tampoco sé si voy a ser capaz yo tengo el mismo miedo que ellos entonces no es una cuestión como de juzgarlos ¿qué tal estos piensan que yo no soy capaz? pues se los voy a mostrar no, tal vez no soy capaz o sea tal vez yo en estas dos semanas no lo logre yo tenía el mismo miedo porque son muchas cosas en muy poco tiempo entonces realmente no sé cuándo los convencí lo que sí me empecé a dar cuenta a medida que iba pasando el rodaje es que ellos llegaban muy emocionados que se quedaban mirándome después de las escenas y decían no, no manches empezó a pasar que la que no se aprendía la letra se la aprendía y empecé a sentir el respeto pero ni siquiera te puedo decir fue este día que yo me paré y les dije no yo creo que ya después cuando yo pude poner un poco más de atención a todo que yo ya estaba un poco más segura de lo que había tejido entonces empecé a tejer mi relación también con los demás yo estaba en las primeras tres semanas tejiendo mi relación de la ficción tú eres mi mamá tú eres mi hermano escucho estoy aquí ok ella está proponiendo ching chung a mí no se me puede olvidar esto, esto, esto entonces no tenía tiempo de tejer relaciones personales de verdad no tenía la cabeza es que yo no dormía y ya después que yo pude tejer y que ya estaba más tranquila entonces empecé a tejer esas conversaciones ya estaba bien para poder tener esas conversaciones si la verdad cuando te vimos les voy a pedir que no se ahorren si se acuerdan interrumpen me acabo de acordar quiero que traten de hacerme una filigrana de cómo era el miedo porque me importa mucho hablar de cómo era ese miedo es muy importante para mí que hablemos de cómo era el miedo y aquí aquí les pregunto voy a dejemos así ahorita casi con la otra pregunta háblame descríbeme el miedo ¿por qué quiero hablar tanto de ese miedo? ¿saben? porque es que siempre hablamos del miedo como de los muertos de las masacres en Colombia 6402 muertos y a nadie le importan porque es que a nadie le figura que son 6402 vidas y las quieres mirar una por una para que te de 6402 lo mismo me pasa con el miedo uno habla no y me dio mucho miedo no pero ven ven despacito cuéntame de qué se compone ese miedo porque creo que en la medida en que contemos cómo se componen los miedos vamos a poder saber cómo los desbaratamos pero si lo seguimos contando en globo el miedo siempre va a ser muy poderoso y a mí me parece que lo que ustedes dos hicieron es de verdad inspirador el miedo que ustedes tuvieron que encarar tiene que haber sido inmenso entonces quiero que me cuentes en filigrana trata llega al máximo detalle entrabas al baño y te mirabas al espejo y qué pasaba cómo era el miedo dibújamelo por favor y su madre se vaya pintando el suyo lo primero que se me atravesó en la cabeza es yo he hecho muchos personajes biográficos pero no me han estado mirando voy a interpretar a una mujer que está viva enfrente mío esto cómo se come esto no es un homenaje no puedo salir a decir que es un homenaje ella está ahí entonces el primer miedo fue ella qué querrá que yo haga ella cómo querrá ser vista y empecé a entender que Alejandra lo que estaba contando y lo que quería era que conocieran su miedo y su dolor y ahí me conecté porque ella no tiene pudor de hablar de decir en todo lo que la cagó en la vida y de decir también en todo lo que ella cree que tiene la razón ella no tiene ningún pudor ella quería contarlo todo pero todo lo más oscuro también ella no trató de maquillar en la historia lo oscuro después en la edición nos echaron tijera a una cantidad de cosas por la emisión en que no se puede que hay que censurar esta escena pero ella lo contó todo sin ningún problema entonces yo dije ah bueno ella quiere que vean sus miedos sus errores su dolor su valentía quieren que la vean como una radiografía ok que tipo de decisiones voy a tomar yo frente a la vida de alguien como voy a poder tomar las decisiones de que puede sentir una mujer en esas situaciones si Alejandra tiene una vida tremenda que la gente en el mundo de los fanáticos no creo que lo sepa tan a profundidad si no ve la serie y si no ahonda un poco en la investigación porque es que la vida del star system la vida de la estrella no tiene nada que ver con la vida de ella como mujer y todo lo que tuvo que afrontar muy duro muy profundo muy fuerte y empieza a sentirse uno incapaz de tomar decisiones en ciertos momentos de cómo interpretar ciertas cosas cómo interpreto que me van a cortar las piernas y que no va a poder bailar ni volver a subir a un escenario cómo interpreto para ella qué significas también porque es que cualquier decisión que uno tome de un sentimiento es decir si voy a reaccionar llorando gritando o me quedo en shock cualquier decisión estás hablando de la vida de alguien que te está mirando o sea no puedes faltarle el respeto a nadie y a pesar de que quieras ir a lo hondo y a lo profundo pues hay un criterio que no puede ser el mío eso no se trata de mi ego se trata de alguien más que piensa diferente que se mueve diferente que está criado diferente entonces ese era el miedo más grande cuando yo empecé era ese yo cómo hago que Alejandra se sienta respetada y que mis decisiones sean las mejores hacia dónde tengo que estudiar qué tengo que ver de ella para que ella entienda que yo entiendo su esencia y que cualquier cosa que haga la voy a hacer con respeto así sea mi decisión la equivocada pero que ella entienda que yo la respeto entonces me fui en la producción querían empezar a grabar ya entonces Alejandra estaba en gira en Estados Unidos en conciertos entonces no me querían dejar ir a verla porque no podíamos vernos personalmente que si hacíamos una videollamada y yo compré un pasaje y me fui a Los Ángeles ¿por qué no querían que tú la vieras en persona? porque ella estaba en Los Ángeles y nosotros teníamos que seguir ensayando y tenía que empezar a rodar ya no teníamos el tiempo entonces bueno haz una videollamada y yo no era por tiempo no puedo hacer una videollamada yo leí su vida y vi lo que era y yo dije no yo no puedo hacer una videollamada ¿qué clase de persona hace una videollamada para esto? espérate no, no, no compré un pasaje me fui a Los Ángeles llegué al Hollywood fútbol directo al concierto ya había hablado yo con los managers de ella para que por favor me dejaran entrar al concierto al camerino y llegué y la miré y le dije Alejandra soy Magida Isa yo sé que tú ya sabes que soy yo pero necesitaba mirarte a los ojos que me conozcas yo te voy a interpretar y quiero que sepas que te respeto que te he admirado siempre que era verdad yo de chiquita en San Andrés jugaba cantando hacer el amor con otro disfrazada a los ocho años yo te he admirado siempre y quiero que sepas que te respeto y que cualquier cosa que quieras o no decirme aquí estoy ella me miró y me dijo no pensé que tenía que te iba a querer decir muchas cosas y lo único que te quiero decir es diviértete cabrona con su forma de hablar diviértete cabrón siento tu energía veo lo que hiciste viniste hasta acá yo creo que no tengo nada que decirte de mi vida diviértete entonces ahí ese el miedo de Alejandra se desbloqueó entonces le di campo a mi intuición ya mucho más tranquila ok ella me dio el permiso en cierta manera energéticamente yo sentí que me estaba dando permiso fue muy generosa siempre conmigo ese día en el Hollywood Bowl de una vez me presentó estaba prohibido no podían decir que era yo me presentó delante de todo el mundo en el concierto me hizo subir al escenario todo yo me temblaba hasta el último centímetro de mi cuerpo las piernas me hacían así las manos la voz me temblaba no sabía qué hacer me descompuse o sea todo lo que no me pasa cuando me paro en un escenario me pasó me descompuse y dije ok ya pasamos este momento sude sude ustedes no se alcanzan a imaginar los nervios y yo tenía como si es que yo nunca había sentido los nervios así me temblaba todo sudaba horrible ni sé qué dije bueno llegué a México y empiezan los miedos los miedos del equipo que les conté la evaluación constante el juzgar entonces ahí sí en ese miedo me paré descaradamente y dije no puedo ser tan imbécil tengo tantas tareas que hacer y tengo tantos problemas que afrontar que me va a importar que digan esto no muy queridos todos pero a ustedes bloqueados déjenme construir mi cosa y ustedes verán si no hablo con acento en los ensayos como te parece y me decían te quedan pocos días y el acento está como mal sí está muy mal caso omiso a lo mío a ellos sí los bloqueé de una y como que dije voy a poner una pared hasta que yo esté segura y ya tendré estas conversaciones después y después en el día a día en el tomar decisiones sobre sus emociones yo me miraba al espejo miraba las coreografías veía el poco tiempo que tenía para montar cada cosa de un día para otro estas canciones de otro día de un día para otro esta coreografía y yo sola en ese apartamento mirándome en ese espejo y yo pero ¿cómo hago esta mierda? sí necesito una semana de ensayo necesito un coreógrafo que esté parado aquí al lado mío un día y entonces después grabar la escena no de un día para otro los ritmos de producción de la televisión no sé si ustedes lo sepan son criminales con el trabajo creativo aquí solamente hacemos cine es que no se escuchan es criminal para el trabajo creativo o sea tienes dos horas para montar una coreografía cantar una canción igual que Alejandra Guzmán y ojalá sea rápido tiene una sola toma gracias dos máximo gracias bebé porque hay muchos extras como entonces es mucho el montaje no estás a equivocar pero espérense un momento ¿y dónde está el equipo que está apoyando esto? no tú eres una dura tú puedes ¿a ti te tocaba montar la coreografía? solita muchas de las cosas me tocó hacerlas a mí sola yo investigando encontré al coreógrafo a un coreógrafo de Alejandra que trabajó con ella 15 años y gracias al cielo y porque Dios es de verdad muy grande vivía muy cerca de la condesa donde yo estaba viviendo tenía su estudio y fui y lo busqué y casi que obligué al productor que lo contratara porque es que si no lo contratas tú lo voy a contratar yo pero va a estar aquí porque es que lo que hacíamos como no tenía tiempo era él me mandaba un video yo miraba el video cada vez que podía en el día en la noche llegaba a mi casa lo hacía en mi espejo en mi espejo que era la ventana de estarlo mirando cada huequito del día yo miraba lo hacía en la ventana y al otro día él iba al rodaje y yo decía necesito 30 minutos para ensayar con él mientras ustedes montan todo por favor se los pido sí, sí entonces ensayábamos la coreografía eso sí les voy a decir yo nunca había sido la actriz que fui en ese rodaje yo nunca me había parado tan fuerte frente a un equipo de trabajo yo pero porque la vida me lo exigió yo nunca me había parado de decirle a un director me das 30 minutos para ensayar porque es que no nací aprendida y estoy haciendo todo sin ensayo dame chance me voy a volver un poquito hablar del éxito de Alejandra y todo esto pues para cualquiera es casi como palpable pero hablaste y lo dijiste dos veces de los dolores de ella que le dolía y que le duele tanto porque bueno ya conocemos que Juan Gabriel pues tenía unos dolores muy dramáticos y los de Alejandra los dolores aquellos que contactaste y que no te abandonan la relación con su mamá siempre muy difícil una relación muy dura incluso a veces hasta de una competencia fuerte la relación con su hija tan difícil para ella y tan doloroso porque es el amor de su vida su mala suerte en el amor y esa idea que que ella tiene de vivir enamorada pero pues su mala suerte con sus parejas y sus elecciones y pues su momento tan difícil desde hace ya muchos años de salud el miedo constante a no poder pararse en el escenario otra vez a pararse en el escenario llena de dolores ella el miedo a no estar en el escenario le aterra le aterra no poderse parar un día cantar y bailar en un escenario le aterra esa es su vida una mujer también que la prensa le ha dado muy duro todo el mundo opina de su vida porque ella además es irreverente y la cuenta entonces todo el mundo se siente con derecho de juzgarla muy duro y uno piensa que la gente que es súper fuerte ante la vida pública como que cuenta como es y que tiene una energía y que tal pues no siente nada malo cuando la juzgan de esa manera pues no ella se vuelve mierda es realmente muy frágil Alejandra ama mucho ama todo ama con pasión lo que hace y a la gente que la rodea y cuando quiere quiere mucho entonces es todo al límite todo el tiempo como tirándose un paracaídas permanentemente está en paracaídas permanentemente alguno de esos de esos de esos dolores estoy deteniéndome así porque estamos hablando de personajes como tú lo dijiste con mucha potencia un personaje de ficción no existe sino en la mente del escritor entonces la fuerza está en la mente del escritor en este caso tú ya lo señalaste tú estás hablando de un personaje que existe per se y que tiene una gran fuerza per se por eso tiene ese tamaño entonces no debe ser lo mismo encarnar a un personaje de ficción por apasionante que sea que un personaje que de la vida real tienes que ir hasta ella y tomarle su energía ahora la pregunta es más anecdótica ¿hay algún dolor de esos que tuviste que contactar eso que me cuentas de las piernas por ejemplo de verdad me parece muy complicado para una actriz o sea ¿cómo es ese miedo? es un miedo que para ti tiene que ser absurdo e insospechado pasa que se te quede para siempre a ti ya que se apropies tú ya no sea el de Alejandra Guzmán sino tú un miedo que digas pucha este miedo yo no lo conocía y lo conocía siendo ese personaje es que uno piensa que uno no siente esos miedos porque no son tan grandes o no es proporcional a la estrella que es ella y como lo podría sentir pero es que son muchos los que yo creo que comparto realmente no somos distantes en los miedos ni en los dolores cada quien con su historia y sus dimensiones ¿no? pero lo bonito de eso que me preguntas es que no estamos tan distantes no es difícil para mí entenderlo por ejemplo estábamos haciendo la escena Alejandra está en el hospital le dicen te tenemos que cortar la pierna porque ya la infección no se dio con los antibióticos y Alejandra dice no me vas a cortar las piernas sale el médico y imagínate lo que puede significar para una mujer como Alejandra que es una mujer del escenario que le digan te vamos a cortar las piernas no ella no no podía caminar entonces se tira de la camilla tratando de irse se desespera y se trata de ir de la camilla sangrando porque se desconecta se está arrastrándose en el piso y en la escena hicimos la escena estaba escrita como que ella se tira al piso y mira hacia la ventana atacada y llega un helicóptero y es su tío Enrique diciéndole tranquila chaparrita te vas a poner bien no sé qué como lo que ella se dice así misma como una analogía de lo que podría estar ella pensando yo no podía parar de llorar porque es que realmente uno hace un plan de cómo va a ser una escena pero tú tienes un montón de puertas abiertas entonces la emoción llega y te sorprende muchas veces me sorprendió yo tenía planeado y entonces aquí voy a hacer porque en un personaje como esos uno se vuelve un poquito milimétrico en el gesto en la mano en no sé qué en la emoción porque no es mi ritmo es el de otra persona entonces uno se vuelve un poquito milimétrico con las decisiones y a veces llegaba la escena y está no vas a hacer nada de lo que pensaste y en esa escena fue así y yo dije entonces acá en el piso con la fuerza de a mí nadie me encierra porque a mí me van a cortar las piernas y me voy a ir y no pude hacer ni la mitad de lo que me habían dicho ni la mitad de lo que yo quería yo realmente no podía parar de llorar no podía parar y no era una llorada estéticamente linda era una llorada de un nivel que yo nunca había tenido en mi vida como con una con una cosa que no es mi sonido que no es mi forma que no es mi olor que no es no sé cómo decirles que no era mía hasta en el olor de mi sudor ese día de todo yo terminé la escena terminé el día y dije ¿qué es esto? este dolor no era mío pero de un momento a otro salió una emoción una forma de llorar y una cosa que yo ni quiera y esto qué es y entonces también me identifiqué ahí como si realmente para mí mi primer amor en mi vida sí fue mi profesión si yo me pongo a pensar y yo eché para atrás mi primer amor y lo que me hizo moverme de la comodidad y salir de Colombia y buscar el mundo y se hacer a los 17 años que encontré el teatro ese fue mi primer amor en la vida si a mí me dijeran tú no puedes volver a pararte en un escenario que no es lo mismo no soy Alejandra Guzmán no soy una gran cantante de multitudes pero si a mí me dijeran esto que tú has hecho y que fue tu primer amor y por el cual te cambió la vida y te has entregado más que a nada pues no lo vas a volver a hacer esa llorada que me pegué es y entonces esa ¿quién sería yo? pues es que no sé no sé no me lo van a quitar y todo lo que decía en el texto pues claro yo después veía la escena porque esa escena sí la busqué yo no vi toda Alejandra porque a mí me aterra ver toda la serie pero esa escena sí la busqué decía claro es que esa no era Alejandra ni esa era yo esa no esa no era Alejandra esa era yo esa era tu creación Juli ahora los detalles de ese miedo es que es que es que fíjese lo interesante que es porque ¿sabes? yo 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 he venido descubriendo un mito a través de muchas de las cosas que tenemos que hacer la creemos que la gente importante es mejor de lo que creemos y te veo a ti y pues y pienso en las personas que tienen trabajos mucho más importantes que los nuestros pero que por el hecho que aparece en una revista o algo creen que no y me parece importante mostrar que es que el miedo es terrible y que el trabajo de ustedes cuando se hace de una manera responsable es un trabajo que tiene mucho de placentero en un momento pero mucho doloroso y mucho esforzado en otro y que el miedo que ustedes tuvieron que abordar que fue lo que yo cuando yo vi esas escenas de Juan Gabriel que les conté y yo veo a este man parado frente a todo este público mexicano y yo dije a ver y Julián Román se pasó a hacer esto si me entiendes es que es irse a es irse a las grandes ligas de la vida ¿cómo era ese miedo Julián? a mí todos los recuerdos que tengo desde que llegué a México y empecé a trabajar allá a mí el miedo me paralizaba mucho entonces era una pelea constante entre la quietud de mi cuerpo me quedaba quieto en sitios en una mesa me quedaba quieto mirando y yo sabía y yo me decía estoy paralizado estoy paralizado estoy paralizado entonces me levantaba trataba de ser proactivo entonces empezaba yo tuve una ventaja y es que habían unas entrevistas de Juan Gabriel que yo nunca lo conocí y en las entrevistas eran muy interesantes porque él empezaba como Juan Gabriel y son muy divertidas porque entonces mandaba callar a todo el mundo no sé qué por favor bájale al aire acondicionado y como a la media hora de la entrevista ya se soltaba y era Alberto entonces cuando yo empezaba con esos ataques de miedo y sobre todo de pánico que me dejaban quieto yo me ponía aprovechaba y me ponía a escucharlo y eso me ayudó muchísimo a irme en esos momentos en que me iba a ponerle cara a ponerle como un director todo lo que le iba contando lo iba poniendo en escena y eso me ayudó muchísimo a encontrar el 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 tempo de él porque el tempo de él no es la porque todo el mundo se va a lo fácil claro el tempo de él es la cosa femenina no ese no era el tempo de él no era ni siquiera lo femenino todo esto frente a mi a cientos de mexicanos mirándolo ah bueno y uy no y el primer día mi primera grabación que era lo que ya les había contado cuando yo llego nadie nadie me hablaba nadie me decía nada el director poncho muy querido fue y habló conmigo como 40 minutos mira esta escena no sé qué vamos a hacer esto yo decía ah bueno yo decía porque mi primer día me ponen la escena más difícil del mundo que hijos de puta como era la escena el man llega al Noah Noah ya exitoso se saluda con todos sus amigos se reencuentra con su hermana va con el amor de su vida y canta hasta que te conocí no delante de todo el mundo no esa era la escena con dos escenas antes dos escenas antes con la hermana diciéndole mi mamá porque no me quiere ayer fui a la casa de mi mamá le golpeé y le subió el volumen al televisor para una cena poderísima yo no entendía porque yo me acuerdo que me llamé me pusieron en el vestuario y yo de pronto empiezo a sudar de tal manera que yo agarré kleenex y los cogí en mi mano porque el sudor bajaba por las mangas y llegaban a las palmas de mi mano todo lo que yo estaba sudando claro y entonces mi primer día fue hola mucho gusto hola mira ella es Damayante hola Damayante ella es tu hermana ay es mi hermana hola ¿cómo estás? mucho gusto mírales Alberto Guerra si a ustedes son se aman ah ok hola ¿cómo estás? te amo si te amo y tú sudando de esta manera llega el desonido que es me empieza a volar el micrófono y escucho vamos a ver con qué sales cabrón y se va y se me salió el fontibón papá ahí fue ahí es donde entendí que el miedo también lo lleva uno a eso yo de verdad me rayé me rayé muchísimo con lo que se me dijo y de verdad empecé este gran hijo de puta que mal parido y me empecé a acordar de mi papá en un momento tan vulnerable claro entonces empecé a acordarme de mi viejo y mi viejo me decía siempre cuando se paren una escena cómaselos a todos hijueputa y yo sí y llegué hago la primera escena ¿qué? y todo el mundo como callado y de pronto pasó la vallante y la actriz me abraza al final y me dice yo ay gracias ahora la escena del concierto no eso es de nada meten los extras no sé qué las cámaras la ensayamos y nada o de una le dije no vamos de una vamos de una yo ya estaba amputado la hacemos la primera vez yo tenía un reflector yo no veía nada nada cortan se me acerca alguien por detrás me asusta el director ¿te molesta así? ¿podemos hacer otra? yo no las que quieran todo rabón las que quieran para eso pagan para eso pagan y pues putas la volvemos a hacer de pronto empiezo a ver encendedores detrás de las cámaras encendedores yo no entendía termino apagan las luces las de vestuario las de maquillaje los del camión de luces todos atrás perdón todos atrás haciendo así se me acerca el de sonido a quitarme el micrófono y me dice te la mamaste cabrón muy bien yo salgo me subo al carro llamo al productor y le digo de una óyeme porque mi primer día así de brutal y me dice eran órdenes de arriba si no nos gustaba lo que veíamos hoy seguíamos buscando a Juan Gabriel estaba en un casting estaba en un casting Merica me voy para llego a la casa 40 de fiebre para el hospital bronconeumonía del estrés del estrés 8 días de incapacidad toco parar la producción siguieron grabando otras cosas me totearon ese día me totearon me reventaron nunca lo que te digo la imagen mía de los kleenex es impresionante de verdad eran chorros de sudor pero no es así pero que me está pasando me estoy descociendo que es esto y era lo que decía Maya entonces era el acento el acento porque Juan Gabriel es del norte pero de Michoacán es como decir que es costeño pero guajiro aparte es diferente el acento entonces no podía ser el mismo entonces era eso entonces yo tenía mi celular y antes de cada escena lo escuchaba para tener el tono del primer día todo era incierto el director de verdad lo amé porque lo primero que le dije fue no seas condescendiente conmigo por favor no no chévere todo no porque no es verdad tú dices por favor y la que se volvió crucial conmigo fue la script que estuvo se puso la camiseta me decías no eso lo dicen los colombianos no dice no di ahorita cómo es ahora sino ahorita todas estas cosas que uno no exacto luego luego y ya se volvió un trabajo mucho más relajado pero igual esos cuatro meses fueron con mucho miedo yo estuve como tres veces también en la clínica tres veces hospitalizada venga les cuento un cuento de qué de en cambio cómo llegó un mexicano a Colombia es que voy a contarles este cuento porque viene el caso yo me puse muy bravo con Mayolo y renuncié a azúcar y chavos hasta luego dejo su azúcar con su Mayolo hasta luego y me fui a la calle naturalmente a la calle a la calle y entonces en la calle un hermano mío que descansa en paz mi hermano Fernando por alguna razón no sé me dijo me dijo Mauricio en RTI están buscando quien le ayude a escribir los libretos Andrés García que está grabando aquí una novela que se llama Herencia Maldita Andrés García la luminaria mexicana de los ochentas se murió poco la luminaria pues el el chacho chacho el más más de los mexicanos entonces bueno no había que trabajo había que sobrevivir entonces vaya que Andrés García le dicte eso ya iba a eso y en eso antes de llegar a hablar con Andrés García hablé con Enrique Taboada el director que ya fallece también entonces Enrique me dijo me dijo mira me lo dijo en su acento mexicano con Andrés García tienes que ser muy estratégico a ver si tú si me haces caso porque aquí en RTI no me hicieron caso dice él yo les dije aquí en RTI Taboada era mexicano y conocía a su compadre yo les dije aquí en RTI que cuando llegara Andrés García miren esto es que de verdad tiene mucho sentido versus como llegan ustedes y lo que pasa cuando viene un mexicano a Colombia Taboada mexicano les dijo cuando llegue Andrés García y se baje del avión peleenle por cualquier cosa por lo que quieran peleenle porque no les gustó el color de las medias que trae porque tiene un zapato amarrado como no debe pero peleenle y gánenle porque si no entonces él va a hacerlo él va a hacer la primera pelea y los va a doblar cuando me llamaron a mí nadie más podía hablar con el hermano de Patricio Wills para abajo que era en aquel momento el que más mandaba en RTI ingeniero León toda esa gente los tenía doblegados se hacía lo que él decía y dijo ya no me gustan más estos libretos quiero escribir otros tráiganme con quién y por eso llegué yo y el tipo decidía sus planos él paraba la grabación e iba a mirar sus planos y si el plano no le gustaba se arrepentía y se aburrió y se fue y no terminó es que es el otro lado él sabía que eso se podía hacer entonces quiero agregar a esto es que cada vez mi admiración crece más desde que comenzamos a conversar ahora por la parte del talento de ustedes no necesitamos conversarla de esa no vamos a conversar eso es un hecho dado sale el sol la parte que si no es un hecho dado es cómo lograron superar el miedo es que a mí me interesa mucho el tema porque es que el problema de ustedes no era de talento era de miedo a ustedes los habría podido matar el miedo yo creo que hay una cosa y es a mí como el miedo me paraliza el hacer el hacer me calma por ejemplo el año pasado estuve en temporada de teatro y tenía ataques de vértigo y la única forma que se me quitaran era en el escenario yo no sé si eso es un cliché pero realmente es rarísimo sí yo no sé es rarísimo salía de función y terminaba en el hospital con suero se me movía el mundo y lo que me pasó haciendo esa serie era eso donde más mal la pasaba eran en mis días libres sufría eran los días más largos era imposible estudiando haciendo no salía a ningún lado no salía a cenar no conocí México yo no nada llegaba a rodaje y con los miedos y todo la pasaba increíble y cada vez me sentía más tranquilo lo disfrutaba más me gustaba más estar en lo que estaba haciendo yo creo que que yo no sé si eso lo hace la profesión o eso lo hace lo que uno aprende aquí porque a veces realmente no se le quita no el miedo no yo creo que lo que tendríamos que decir es el miedo no se va yo hoy en día estoy en grabación y cuando sacan la claqueta empiezo a sufrir tengo una escena con Julián Román ¡no! ¡tengo nervios! y te lo digo ¡no nervios! ¿y por qué estás nervioso? es parte es parte cuando uno esos nervios de estar con un compañero que te reta de estar con un compañero que admiras de estar con un director que te pone o que te pide algo en especial en una escena o una escena que es exigente o a nivel emocional o a nivel físico o siempre hay miedo siempre hay nervios siempre estás pensando los puntos a los que tienes que llegar nunca estás seguro de que lo vas a hacer perfecto y yo creo que los que hacen eso se les nota los colegas que sienten que lo hacen perfecto y que lo hacen todo el tiempo y que lo han hecho toda la vida uno los ve y yo creo que se les nota no estoy diciendo que hagan siempre lo mismo porque puede ser también que siempre hagan lo mismo pero cuando un actor no tiene el rigor de esos nervios y de ese miedo yo lo puedo sentir como colega cuando estoy haciendo una cena con alguien cuando sé que está muy relajado y se le nota y siento que pierde también como una una energía necesaria en la cena y una escucha tener miedo te hace estar alerta estás escuchando todo estás viendo qué pasa qué va a hacer el otro y debas de estar en automático lo que pasa es que digamos que me atrevo a decir y generalizar que en nuestra profesión el miedo hace parte del juego no puedes pelearte hay un momento en que ya no te puedes pelear ¿están ustedes de acuerdo con decir que el actor que siente miedo naturalmente siente miedo porque está creando el actor que no siente miedo está repitiendo? sí yo estoy completamente seguro el actor el actriz hay muchos actores que que buscan una forma de decir las cosas y lo logran y lo hacen muy bien de verdad lo hacen muy bien pero ya no hay una magia ya no hay un acercamiento real a los personajes ya no hay una búsqueda y cuando yo digo búsqueda no siempre digo es que tiene que tener acento o tiene que tener un palillo o tiene que tener un bastón no no hablando de eso hablo de la energía real de los personajes porque tú puedes a uno lo pueden encasellar toda la vida hacer de traqueto el ejercicio es utilizar ese miedo para que sean seis traquetos completamente diferentes y los puedes hacer pero eso requiere trabajo la filigrana que que el miedo me lleva me lleva a eso lo que le pasaba a Mayida con las canciones a mí me pasaba en el apartamento que estaba al otro día y yo ponía 45 veces el Noa Noa el vecino un día llamó un putado que quiera que se me había dañado el puto radio huevón que pusiera otra canción el conductor sufría porque los desplazamientos eran largos y yo le ponía en el carro la misma canción todo el tiempo y el pobre señor se está desesperando pero eso es parte del trabajo y a veces la gente no entiende y en la convivencia también es muy difícil aguantarse eso no es tan fácil además porque vuelvo y digo hacer un personaje a mí me resulta intimidante yo no lo haría créanme que yo no yo no yo no actuaría se me tendría una situación de mucha presión para que yo actuara y no creo que esa llegue porque me parece muy difícil muy angustioso muy difícil muy angustioso pero de todas maneras me puse en el lugar de ser cínico pero cuando el personaje es de ficción pues en últimas hay como una gran libertad de que pueda ser yo y si al director no le gusta yo puedo hasta traerme a decirle pero es que es tu visión no es la mía eso podría llegar a pasar solo que en el caso de ustedes y aquí voy Julián moverse y aquí no fíjese que las proporciones no me parecen desequilibradas moverse como se movía Juan Gabriel es que el moverse es que parémonos ahí la quinesis que tú ahorita la señalaste eso parece eso pasa no 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 un momentico no eso eso no es eso no es que yo me voy a mover como Juan Gabriel moverse como Juan Gabriel para el público mexicano para para la nación mexicana porque gústele a usted o no Juan Gabriel mexicano pero si usted es mexicano conoció a Juan Gabriel así para para odiarlo lo conoció cuando usted va a encarnar a Juan Gabriel y va a moverse como Juan Gabriel y va a hacer los gestos de Juan Gabriel que yo no los conozco me quedé pensando es como el man que diga en el gran cine americano en el de los Estados Unidos yo me voy a mover como Elvis Presley es lo mismo aquí si las proporciones no se me van es lo mismo es no quien se movía más rápido menos rápido eso es lo de menos es que se movía de una manera que así me muestran una sombra moviéndose como Elvis Presley yo sé que ahí se está moviendo Elvis Presley así se va una sombra y es malo que pasa con Juan Gabriel encarnar ese movimiento quiero que me cuente Julián cuando usted sintió que estaba moviéndose como en el movimiento en lo que llaman los brasileños el yeito con el que el man se mueve cuando usted lo logró que pasó como se siente eso eso es una nota eso es una nota porque yo soy un poco como Magia a mí no me gusta ver lo que yo hago sin ninguna pretensión de nada simplemente porque con el tiempo aprendí a confiar tanto en mi director como en mis compañeros somos mal directores no somos mal directores claro no pero digo si mi director me dice quedó bien quedó bien porque lo va a discutir y Frank Ramírez fue el que me llevó a eso el gran Frank Ramírez yo le preguntaba esto mismo y él me decía es como cuando usted pinta un cuadro si usted pinta un cuadro y se queda escuchando va a llegar alguien y le va a decir lindo ese cuadro de verdad pero lástima no tiene amarillo entonces usted va a empezar a ponerle amarillo y al otro día alguien va a decir y el azul ¿dónde me deja el azul? y usted le va a poner el azul y al final de la semana usted va a ver un cuadro que usted nunca pintó usted lo ha pintado diferente confía en el cuadro y suéltelo entonces yo trato de hacer eso y en una escena que fue la de verdad que fue la única que yo revisé que es una escena del final de la serie donde Juan Gabriel está la llamábamos cuando alucina que es antes de entrar a Bellas Artes él se está mirando al espejo y hicimos una hicimos una coreografía súper bonita con la cámara y es que él empieza por el espejo se le aparece la hermana entonces se voltea habla con la hermana por el espejo le aparece Juanito que es donde se hace llamar Juan Gabriel por Juanito es una coreografía y ahí salió el movimiento de Juan Gabriel solito la la es que la compostura la elegancia lo que él tenía esa estrella de él y fue cero forzado era como me pareció tan bonito ese día fui muy feliz viendo eso los giros que hacía era una cosa tan bonita con la coreografía es un plano secuencia súper bonito y de ahí sale a Bellas Artes se siente muy bien yo me imagino con que lo puede comparar uno imagina en las encarnaciones que hiciste a Alejandra hubo una que dijeras me siento Alejandra en un show en un concierto una que digas me siento Alejandra ahí bailando como ella y lo que sea te pasó claro porque además mi obsesión era que yo tenía que llegar a ese punto muy rápido porque como la energía de ella es tan distinta a la mía sus formas son tan distintas a las mías yo necesitaba sentirme Alejandra muy rápidamente para poder disfrutarme el proceso porque si no iba a ser un constante lo que pasa es que eso no se forza eso se trabaja eso no llega como por arte de magia estoy segura que Julián pudo vivir ese momento así porque había trabajado mucho en los detalles y le había echado mucha cabeza y mucho trabajo corporal y muchas horas porque eso llega pero cuestan horas de trabajo yo siento que cuando llega se vuelve al principio muy mecánico lo que tú dices yo aquí quiero esto y aquí voy a poner esto así y aquí voy a mirar acá yo creo que cuando uno lo empieza a lograr es cuando ya no piensa eso y eso es una cosa inconsciente que que si tiene que ir acompañado de un trabajo porque me voy al tema de antes está en la delgada línea de la parodia de la imitación y y ahí uno no puede caer con todo el respeto que se merecen los que hacen imitaciones que son unos genios duros pero nuestro trabajo es completamente diferente hay una anécdota por ejemplo para que ustedes entiendan un poquito de qué se trata la cosa o sea no cambia un montón de cosas de su cuerpo y del funcionamiento normal de lo que uno es en el día porque son 12 horas rodando 12 horas del día estás siendo otro porque además claro no es que digan corte y yo siga siendo Alejandra yo no soy ese tipo de actriz que no suelta el personaje en todo el día no dicen corte y soy Mayida y dicen acción y soy Alejandra pero eso es un ejercicio que solo se puede hacer si uno hace su tarea bien hecha las horas de trabajo requeridas de trabajo juicioso entonces por ejemplo la voz rasgada y esta cosa rasgada que tengo que estar por allá abajo y que tengo que construir allá abajo y cómo llego y cómo no me lastimo con mi aparato vocal porque además tengo que cantar y voy a seguir siendo actriz el resto de mi vida y pues tengo que entender mi instrumento hay decisiones y cosas que uno tiene que hacer que tiene que tomar con la misma responsabilidad y cuidarse no es una cosa de cómo sea voy a llegar al personaje así me muera no, no, no yo voy a seguir siendo actriz y necesito mi herramienta bien, gracias mi cabeza mi cuerpo para eso se estudia esta profesión y uno tiene no se las sabe todas también muchachos, muchachas que están estudiando actuación hay personajes que llegan y no le llega uno el manual y le toca uno llamar a la asesora a la profesora a la persona del coach que uno tenga Janet, si es cómo hago rasgando la voz todos los días 12 horas así y además cantando pues de verdad voy a terminar sin voz o sea, ¿qué es esto? bueno, no Maggi tienes que entender que el aparato vocal uno calienta para cantar pero también puede calentar para hablar y tienes que enfriar la voz ¿cuándo había yo hecho ejercicios de enfriar la voz después de grabar? después de grabar tienes que llegar y hacer estos ejercicios para enfriar tu aparato y que descanse porque esas no son tus registros normales es un sobresfuerzo el carro va a mil o a mil o en segundos durante 12 horas al día entonces necesitan descansar el músculo las cuerdas la parte no mental sino física necesita descansar entonces tú ahora tienes que hacer estos ejercicios todas las noches y entonces uno empieza a aprender un montón de cosas de su herramienta ¿y sigues usando esos ejercicios? cuando lo necesito para algo es que cada personaje tiene exigencias muy distintas y uno no se las sabe todas y uno le toca estar buscando en esta herramienta que tengo que me hace falta ¿por qué no tengo esto? ¿cómo lo consigo? ¿cómo me cuido? porque a veces cuando hablamos de estas cosas parecería que entonces los actores nos entregamos a interpretar un personaje descarnado y no importa y así se nos acabe la vida y entonces después de eso nunca pude no puede ser igual de emocionante construirlo así pintando el cuadrito yo me imagino que los dos por todo el cúmulo de razones que hemos enumerado haberse ganado un casting extranjero semejante emblema de casting en un país que ciertamente es muy nacionalista bien por ellos no los estoy criticando así son en un rodaje duro intenso importante costoso y encarnando el dolor y la gloria y todo esto ustedes tuvieron que haber tenido durante los rodajes respectivos momentos de clímax orgásmicos tanto para ustedes como actor y actriz como para la historia misma o sea momentos de una gran cantidad de pucha estoy un poquito pareciéndome a lo que sintió Alejandra o a lo que sintió Juan Gabriel si o no si la pregunta que viene acá es y ustedes llegan se termina eso chao fuera de la gira como se dice aquí hasta luego gracias Magia lo hiciste bien y ustedes vuelven a la vida real hacer casting otra vez eso hablemos de eso mano pucha es que subir al paraíso y volver otra vez a la calle o no eso es como como los ciclistas o sea el Grand Bernal se ganó el Tour de Francia y al otro día lo tenía que volver a ganar desde ceros y dos años después se había chocado y a él tocó empezar de ceros y el man ya lo ganó pero el man ya lo tiene que volver a pedalear las tres semanas de 300 kilómetros y así es esta profesión yo yo terminé yo terminando Juan Gabriel me grabé en el camerino de Juan Gabriel el casting que me gané para venir a Colombia a hacer lo que estaba haciendo en Yo Parto y de ahí en adelante yo he seguido haciendo casting sin ningún problema o sea así es esta vaina yo creo que ¿lo vuelve a cero? sí a cero bueno con Alejandra hice una cosa que yo no había hecho antes no vuelve a enero como dijiste no vuelve a enero otro enero otro enero oye eso me gustó sí sí la próxima vez ¿cómo vas? en enero le tengo que decir que después de hacer Alejandra es la única vez en mi vida que me ha pasado eso me llegó un casting para el olvido que seremos Albertico Divino me dijo Maggi manda el casting y por primera vez en mi vida le tuve que decir estaba yo en la última semana de rodaje le tuve que decir Albertico no soy capaz no soy capaz de en este momento hacer un casting con acento paisa y en esa energía es que mi energía permanentemente las 12 horas del día mi energía era yo estaba todo el día en otro nivel de energía que era como que y yo ya sentía que se me salía el mexicano y trataba de hablar paisa y como que yo sintonicé mi equipo de sonido estaba sintonizado ahí mi voz entonces cuando intenté leer la escena y traté de hacer el casting no pude entonces después de Alejandra por primera vez en mi vida nunca me había pasado tener que decir no puedo no soy capaz tengo que decirle a Albertico con toda la pena del mundo Albertico no puedo mandar el casting porque es que no me sale no puedo tengo que terminar esto e irme a una playa una semana sin hablar y dormir porque lo puedo claro encarnar a otro ser humano vivo o muerto yo creo que tiene que ser un ejercicio de energía muy especial muy muy especial venga antes de que nos despidamos falta algo pues nosotros no nos vamos a despedir Mauricio Mauricio dijo que iba a ser largo si 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 hágale hágale ya saliéndome eso porque ahorita ya antes de empezar hablamos de que yo trabajé en una película donde tú estuviste que tiene una cosa muy simpática es que es un personaje joven y un personaje una persona mayor todo el tiempo y francamente te creí todo el tiempo cuando tenías 20 años y cuando tenías no sé deberías tenernos el otro personaje debería tenernos que 30 y casi 40 quizás también tiene su problema hacer eso ese tipo de cosas o sea o tienes que pedirle al director hagamos todas las que son de jóvenes y luego hacemos todas las cosas no es que tienen que saber que uno no tiene ese permiso pues no existe nunca ha existido el rodaje donde nosotros podamos decir hagámoslo cronológico porfa esa película no es cronológica así viene todo el tiempo voy y vengo todo el tiempo pero así también es el rodaje así como vas al final y vuelves al principio y vas al centro de la historia todo el tiempo en esa película también era así yo hacía y también en la Guzmán por ejemplo yo hacía Alejandra de 20 años con un uniforme de colegio y después me pasaba Alejandra con una hija recién nacida y ya habiendo vivido todo su momento fuerte tanto bueno emocionalmente como momentos muy duros entonces estás todo el tiempo como saltando de un lado a otro y eso también es un reto súper importante que yo siempre digo y no lo digo como ay cita no a Merta que todos los actores tenemos que estudiar no es que realmente les va a ir mejor si lo hacen porque no hay o si quieren no estudie y que le vaya mal que es problema suyo para sí mejor que no estudien por favor estudien porque uno esas herramientas si las necesita es muy difícil hacer eso en Juan Gabriel hacíamos el lunes una escena de los 70 y al otro día noventas entonces el cambio en maquillaje y todo y en lo que le había pasado en tres décadas es es vasto en todo en su misma personalidad y todo y es lo que dice Maggi si uno no tiene las herramientas si uno no es juicioso los que tienen su cuadernito hay gente que no tiene cuadernito hay gente que maneja otras cosas es primordial para poder hacer un buen trabajo y sobre todo yo creo que uno el buen trabajo es para que uno esté tranquilo tranquilo lo que uno está haciendo porque a esos nervios y a ese miedo que tiene uno sumarle la inseguridad de como los colegas que llegan a grabar y dicen y yo en esta escena hablo muérome lo sabemos por yo acabo de terminar una película y me llamó yo nunca tengo que ver nada con el casting o sea mi trabajo es otro pero me llamó mucho la atención de que mucha discusión que había fue que una actriz mandó un casting y cuando lo mandó lo hizo en su acento natural era una niña irlanda lo hizo con acento irlandés y se ganó el casting y cuando llegó a la película dijo el director no yo quiero hablar con acento americano y el director empezó a sufrir él mismo diciendo pero ya cambié todo o sea mi personaje era en inglés era americana me gustó tanto la cosa que hizo irlandés que cambié todo para que fuera irlandesa y no quiere hacer irlandesa y y el director estuvo a punto de decirle no, no quiero contratarte porque no porque porque no quieres hacerlo como yo lo vi en el casting y me llamó la atención el conflicto de ambos porque también la vi a ella sufriendo porque no quería hablar irlandés aunque le salía natural el irlandés y fue yo como no estoy mucho en el mundo de la actuación para mí fue como aprender los dos están sufriendo de cómo sacar esto adelante además era una niña que nunca había hecho una película entonces no entendía los tiempos de la película el director hacía una escena y decía pero pero yo no tengo que ser aquí yo necesito este plano no te necesito a ti tú quédate allá sentada por lo menos como aprendizaje fue fuerte y hablando de aprendizaje y previo al cierre esta pregunta es muy tonta a mí me parece tonta pero creo que la respuesta podría no serlo ¿qué les quedó pero en serio no me diga el agradecimiento por México no no ¿qué les quedó de verdad en sus mentes en sus memorias como actriz como actor como ser humano después de la experiencia de haberse ido a jugar un mundial porque eso para un actor se puede jugar el mundial ¿qué queda que ustedes digan yo después de esto traigo esto? mire Mauro yo a mí me pasó algo muy muy importante con Juan Gabriel y es que yo venía en un momento donde mi carrera donde me sentía muy cómodo con todo lo que estaba haciendo y me había alejado de muchas cosas básicas cuando yo empecé a ser Juan Gabriel y me pasó todo esto que hemos hablado algo que me acercó al trabajo fue volver a lo teatral a mi formación teatral trabajar trabajar de verdad trabajar en mi casa sentarme hoy voy a trabajar dos horas dos horas achado celular cuadernitos escuchar las canciones Juan Gabriel me dejó volver a eso lo volví a hacer lo había dejado porque llega un momento en la carrera donde uno dice lo sé hacer lo hago bien y esta noche no lo voy a hacer esta noche yo mañana sé qué voy a hacer con Juan Gabriel como no sabía qué iba a pasar el otro día por más que uno supiera que esto es lo que tengo dentro ni idea qué es esto me dejó eso y lo agradezco infinitamente y no lo he perdido así sea un cameo con un amigo en una película hago mi trabajo en la noche anterior quiero ver el personaje quiero hacer el trabajo y vuelvo y digo se nota y lo digo porque cuando yo dije antes que cuando el actor está relajado se notaba yo lo empecé a ver en los trabajos que me venía haciendo muy seguidos y dije se me nota se me nota que creo que lo hago bien se me nota que creo que esto lo estoy y esto lo Juan Gabriel y este trabajo me metió una sacudida divina y afortunadamente siento que todo lo sigo haciendo y tú que no sea eso eso ya asentiste mucho ya sabemos que eso algo más no, sino totalmente otra cosa a mí no yo a mí me forjó el carácter o sea lo que yo cambié como actriz es que yo en mi educación teatral y en todo lo que yo había hecho era como uno va a hacer su trabajo y punto y no o sea lo demás es una industria que tiene sus maneras y no hay que generar ese conflicto porque y había un montón de cosas en las que yo no era capaz de defenderme porque así es no, pues así tocó no, es que no se pueden hacer no, es que el director dijo que entonces no hay tiempo de ensayar esto no se puede ensayar ah, ok y uno tragando entero siempre o el productor dice que hay que hacerlo así y que no y que no llegaron los materiales pero que igual te tires que allá te esperó alguien al barranco te agarran y uno ajá porque un poco mi formación en teatro sí fue en teatro libre y en la escuela nacional de arte teatral uno hace lo que el director dice y punto y el actor tiene que tener las herramientas para solucionar lo que le están pidiendo y punto y lo que me hizo a mí la Guzmán es que sí me dio un criterio y sí para poder hacer Alejandra Guzmán para que ella lo viera no para que los demás pensaran que yo era maravillosa sino para que ella lo viera y se sintiera respetada yo tuve que sacar de mí un carácter que no conocía pararme en un set y decirle al productor no pararme en un set y decirle al director me estás dejando sola pararme en un set y decir ah no no hay coreógrafo no 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 yo traigo el coreógrafo y mira la escena compañeros de cámara esta es la escena de la vida real y yo quisiera que esta cara con este gesto que están de ella si se viera en el mismo plano así igualítico y quién dijo que un actor no es creador y quién dijo que un actor en televisión no se puede parar en un set y decirle a un director una propuesta cuando estamos contando algo real quién dijo que un actor no tiene voz en un set y yo me regañaba a mí misma porque me sentía súper mal de decirlo y al principio lo decía con un miedo por favor será que podemos mirar la escena de la vida real es que no hay tiempo para ensayar bueno y hasta que un día dije ¿qué estoy haciendo? es que la que se está hundiendo soy yo acá no hay un barco aquí soy yo la que se está hundiendo no no me puedo dejar son muchos años en los que he estudiado son muchos años y estoy segura de que mi trabajo soporta lo que yo estoy diciendo y no tengo que ser terca pero tampoco voy a ser pendeja entonces compañeros compañeros oigan hablando venga hablando de eso una pregunta trivial esto no parece de farándula bendito de Dios una pregunta trivial ustedes dos evidentemente ustedes dos evidentemente son muy amigos sin duda eso es además ustedes dos son amigos ustedes son amigos de Fabio Rubiano de Marcela de Enjumea de Ernesto oiga mano es que los buenos actores de que dices todos se hacen amigos si no saludan a los otros saludos venga les cuento con esto y con esto nos vamos ya para la casa es que hablando de lo que es adquirir la quinesis de un ser humano los movimientos de un ser humano yo tengo lo voy a revelar por primera vez en mi vida un par de personas lo saben nadie más uno de ellos creo que es Fernando y es que cuando yo le tengo mucha rabia a alguien así que es una rabia me pasa que voy por la calle caminando por ejemplo y me acuerdo de esa persona que detesto y me cae muy gordo y me la acuerdo tanto que empiezo a caminar como esa persona busco busco como es que camina y como nadie me conoce donde voy empiezo a caminar como camina claro si alguien me conociera diría Mauricio que le pasa porque está caminando así porque está caminando así pero como no me conoce entonces nadie nota pero yo si noto el cambio y he caminado como gente que detesto para saber que se siente que se siente ser un hijo de puro que se desgraciado que puede tener si 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 y trivializó pues Ana hay una cosa que por eso la pregunta uy mano las sensaciones es muy energética yo me siento esa persona entonces por eso mi pregunta tanto de la quinesis porque es que ciertamente cuando uno logra el movimiento de otro ser humano por alguna razón lo logra tocar no es así o sea yo yo veo los movimientos de Juan Gabriel son tan característicos mano que usted seguramente no los puede hacer sin sentirse Juan Gabriel usted no puede hacer un movimiento de esos sintiéndose Julián no se tiene que sentir Juan Gabriel hoy en día me dicen que haga algo es que uno se le olvida después a mí me dicen hable como Juan Gabriel no me acuerdo pero no me acuerdo es que es otra cosa ay que como no tengo ni idea eso se va o sea lo busca uno lo encuentra pero pues como no lo hace seguido se va es lo que está hablando Maggi llega un momento donde uno ya lo tiene y ahí es donde viene la magia de este trabajo y se acaba y chao yo siempre digo que en esas cosas es que de verdad ser actor es como un deporte de alto rendimiento deje de nadar un mes y vaya y haga la piscina que hacía antes no, ya no puede es como esto es una cuestión de repetición y de entrenamiento que ya lo tienes lo dejas de hacer lo perdiste claro como el pianista y de verdad uno ya no lo un pianista que no toque durante un año pueda que le suene el piano al año pero ya también se le nota que no llegó a esa octava Juli Magia muchas gracias muchas gracias por venir me sorprende porque pues es enero primera semana ustedes ya están teniendo ocasiones como las estrellas de cine dice uno pero bueno estamos en las Bahamas de verdad reitero lo que dije de verdad mi admiración mi respeto mi aplauso y ojalá que quede el testimonio al menos en este podcast hermano lo que ustedes hicieron es muy importante muchas gracias Mauro muchas muchas gracias chao gracias misión relativamente cumplida ha quedado claro que el papel que hicieron Julián y Magia en México es un papel supremamente significativo y de gran mérito y que deberíamos tenerlo en cuenta porque no fue cualquier cosa encarnar los emblemas de la música popular mexicana muchas gracias Magia muchas gracias Julián yo particularmente he aprendido mucho de su valor y es inspirador el coraje que tuvieron para hacer semejante proeza nos vemos en Cero No Cero y ahí el podcast la voz de los que son antes de despedirnos del todo nos interesa que sepas cuál es el equipo que trabaja en este podcast en la presentación y dirección está Mauricio Navastalero en la producción de audio y locución Germán Daniel León producción general Evelyn Tamayo realizador audiovisual Wilbaro Valle edición de audio Isabela Rincón diseño de logo Germán Daniel León III diseño gráfico Pablo Barragán social media Daniel Cetino postproducción de video Brian Camilo Torres gestión digital en YouTube Fernando Navas Zivic arte visual promos digitales Manuela Puentes diseño gráfico de redes Diego Guío Martínez música por el maestro Camilo Correal este es un contenido de Valencia Producciones si te gustó este podcast danos like y suscríbete así te enterarás de los siguientes episodios y si no te gustó mándaselo a tus enemigos igual nos sirve que nos escuchen muchas gracias chao este podcast se puede ver también en YouTube se puede escuchar por Spotify y todas las plataformas de podcast que existen y que lleguen a existir